Emanuel, un paso lindo que ha dado la categoría, ¿no? Que Puma los esté acompañando en este 2023. Sí, qué tal, buenos días. La verdad que... Sí, mucho trabajo en la categoría desde que asumimos con esta comisión. Y bueno, siempre tratando de mejorar, de mejorar en todo aspecto. Y bueno, que se asume una marca como Puma para nosotros es algo increíble. Algo buenísimo para la categoría. Y que nos apoyen de esta manera, ¿no? Con un VIP, con juegos, con entretenimiento para los chicos. Y bueno, que se asume como el combustible oficial del turismo nacional. Una apuesta más, Lucas, de Puma, que ya hemos visto en estos últimos tiempos. Se ha involucrado mucho en el automovilismo deportivo. Exactamente. Bueno, buen día. Sí, muy contentos. La verdad, seguimos con parte de nuestra estrategia de estar presentes en el automovilismo. Con esta novedad de estar acompañando a la categoría turismo nacional. Para nosotros es un nuevo paso en este camino que estamos transitando. No solamente también con el Dakar, que ya lo hemos visto. La presencia de una compañía global en la carrera internacional también es sumamente importante. Pero bueno, hoy por hoy estamos con el turismo nacional. Y estamos muy contentos de ser el combustible y el lubricante oficial de la categoría. Y han llegado, además de todo este apoyo que lógicamente le van a dar al TN, con un muy lindo VIP. Con los números de los autos que los hemos visto con un diseño muy lindo con el logo de ustedes. Exactamente. Sí, bueno, son todas novedades que vamos a ir viendo a lo largo del año. Vamos a aprovechar este acuerdo para potenciar más la categoría, para potenciar más nuestra marca. No solamente el VIP, la zona de entretenimiento. Vamos a tener seguramente promociones y acciones para que los consumidores se sigan acercando a la categoría y siga creciendo día a día. Como sigue creciendo el TN y este es un pasito más, como te decía hace un instante, Manuel. Sí, en todo sentido, ¿no? Venimos tratando de cada día mejorar en distintos aspectos. Hoy con una linda zona VIP, con varias marcas que nos vienen acompañando, con la calidad y presentación de los autos este año, que estuvo buenísima, los equipos. Tenemos una demanda de autos que me llaman por teléfono diciendo conseguíme un auto, conseguíme un auto y no hay. Estamos, la verdad, con un lindo número de inscriptos. Así que, bueno, mantenerse y tratar de mejorarse, carrera tras carrera. ¿Cómo se dio, Lucas, el arribo al turismo nacional? Bueno, fueron meses de conversaciones, pero siempre en un tono muy respetuoso, muy agradable. Y, bueno, cuando gente buena se encuentra, seguramente salen buenas cosas. Y, bueno, Emanuel siempre nos ha tratado con la mejor predisposición. Así que, abiertos para seguir haciendo cosas y creciendo. Que sean con mucho éxito. Gracias. Muchas gracias por estar. Gracias, Emanuel. Buen año para vos, para el turismo nacional. Dale, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.